Bueno, la justicia lo dilucidará. Lo que sí me dijo hoy la fiscal es que habían agravado a doble homicidio agravado. Así que la carátula es una carátula muy dura y muy fuerte. Y las dos personas que fueron las que directamente atacaron, están detenidas. El comportamiento de un grupo que se junta a las 5 de la mañana, que van y que ponen un auto en un determinado lugar y que tiran en un momento exacto, bueno, no parece una actitud de un loco individual. No parece. La actitud posterior de haberse juntado, de haber organizado la salida del país, de haberse reunido, de haber sido en dos grupos hacia la República Oriental de Uruguay, uno llegó, el otro no, porque ya tenía pedido de captura, porque el primero ya lo teníamos, ya sabíamos quién era, el segundo se supo dos horas después que había salido del país. Esas parecen, digamos, no parecen actitudes de una persona sola, un loquito en un auto.